hola amigos bienvenidos aquí a este nuevo asmr de relas virtual imagen y sonido de los demás minutos de relax asmr virtual atrapa el color y llénate de energía de positividad y de paz colores que dan paz y armonía auras de luz ya voy a llegar al radiador ch Hanım ch Medellin 5 ch ch un 2 2 ¡Suscríbete al canal! Para relajarte, abrarte luz y sonido de campano. Minutos de relax, con sonido y aulas de luz. ¡Silencio! Minutos de relax, con sonido y aulas de luz. Minutos de relax, con sonido y aulas de luz. Minutos de relax, con sonido y aulas de luz. Colores que dan armonía. Minutos de relax, con sonido y aulas de luz. Minutos de relax, con sonido y aulas de luz. ¡Suscríbete al canal!